Las secuelas que ha dejado la pandemia por el COVID-19. Recordarán ustedes ya en marzo del 2020 cuando iniciábamos con el confinamiento y de hecho uno de los sectores más complejos y complicados en este tema fue la educación virtual. Miren, nos cogió totalmente desprevenidos a todos. Y digo a todos, tanto a estudiantes, profesores, maestros, instituciones de educación, todos estábamos totalmente en la incertidumbre de qué es lo que debemos hacer, cómo continuamos con la educación virtual. Mucho peor, lo digo así, conociendo el territorio en los sectores rurales, al menos en el sector urbano, de una u otra manera, ya los niños, niñas, adolescentes podían conectarse hacia sus clases virtuales medianamente para no perder la continuidad de su estudio. Pero realmente en los sectores rurales era un tema muy, muy complejo. Y ahí viene lo que decía nuestro compañero Javier. Ahí es donde nacen las ideas, ahí es donde nace la innovación, ahí es donde nace también la voluntad, que luego también tengo una pregunta para ustedes, la voluntad de hacer las cosas de manera coordinada entre instituciones. Enseguida nosotros desde el gobierno autónomo descentralizado, con un proyecto que lo tenemos presentado desde el año 2015, que es la reducción de brecha digital y la inclusión de personas hacia el uso de las tecnologías, dijimos, bueno, ¿qué hacemos en el sector rural? En el sector rural, golpeamos muchas puertas y todas ellas nos decían que no podían ayudarnos porque no existe infraestructura de telecomunicaciones en las comunidades más lejanas del cantón. Para esto nos propusimos llegar a esos territorios. Para esto generamos un proyecto con metodología escrita para que inclusive este tipo de proyectos no tenga la resistencia de los mismos legisladores, porque claro, es, y miren, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a llegar? Por eso, para nosotros establecer esta metodología y poder resolver este problema que aquejaba al Ecuador, que ya es conocido por todos, por eso, ¿no? ¿Para qué repetir? Todos conocemos lo que, todo lo que los niños tuvieron que sufrir para ingresar a sus clases virtuales. Miren, maestros, maestros que tenían que caminar entre 15, 20 kilómetros para llegar con sus ayudas, o niños, niños, niñas que tenían que caminar entre 8, 10 kilómetros para conectarse al punto más cercano de Internet. Nosotros iniciamos con un estudio en territorio, llevando la tecnología de primera mano al territorio. ¿Cómo lo hicimos esto? Con un estudio socioeconómico y tecnológico dentro de las mismas comunidades rurales, utilizando tecnología de punta con aplicaciones, con aplicaciones web y también con apps para dispositivos móviles, y nos dispusimos a visitar casa por casa en las comunidades rurales de nuestro cantón. Yobamba son 11 comunidades rurales. Como ustedes ven, lo que ustedes también en este momento es una plataforma de datos hacia el alcalde, hacia los concejales, para nosotros poder fundamentar la necesidad de la gente que se encuentra en esos lugares. Ustedes pueden ver aquí, nosotros hemos llegado a 1,459 casas, hemos hecho un censo completo, básicamente, donde hemos detectado que existen 1,488 estudiantes que no tenían mayormente la posibilidad de conectarse a una línea de Internet. Cada puntito que ustedes ven ahí, que no le hemos puesto un gráfico muy exagerado, contiene todos los datos de la encuesta hecha de manera digital en cada uno de las comunidades. Como ustedes pueden ver, la plataforma es totalmente automática y ustedes van a ir viendo cómo se va segmentando. Por ejemplo, aquí estoy poniendo las personas que no tienen dispositivos. Nosotros ya lo tenemos aquí y ya sabemos la georeferenciación, sabemos quiénes son, si hay personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, del tipo de Internet al que acceden o no acceden, básicamente. Este estudio fue presentado de inicio al Consejo Cantonal y decirle, mire, Consejo Cantonal, ahí están los datos de la gente que necesita, ahí está donde nosotros debemos invertir los recursos económicos. Y con este estudio, claro, ahí sí conseguimos todo el tema presupuestario para que el GAD municipal del Cantón de Obamba instale infraestructura propia de telecomunicaciones llevando a estos lugares, porque, claro, las empresas que nos decían que no les conviene, porque no tienen clientes. Entonces, si a una empresa privada no les conviene, entonces no va a llevar infraestructura hacia allá. ¿Cómo lo hicimos? Lo que yo les comentaba, sí, con recolección de datos, con aplicaciones móviles en tiempo desconectado, offline, para que luego se han subido a nuestra plataforma digital y tener los resultados de manera inmediata, llevando a los mismos abogados, psicólogos, visitadoras sociales, a los lugares donde se encuentra la familia, porque, claro, la familia no es solo el que usted tiene que llevarle desde el internet y ya, y con eso se resuelve su problema, es conocer la realidad de cada una de las casas. Luego de eso, nosotros, en conjunto, miren, ahí vienen los convenios, el trabajo interinstincional que es importante, que, de hecho, me gustaría también trabajar con las personas que se encuentran aquí en la, aquí en la, en esta presentación, ver otras ideas, instalamos infraestructura con, con CNT, claro, nosotros corriendo con todos los gastos, inclusive, para, para que ustedes sepan, en una comunidad CNT nos dijo que no podía instalarnos la fibra óptica porque tenía que atravesar dos quebradas. 80 comunitarios, 80 personas de la comunidad pusieron el hombro para ellos trazar la fibra óptica. La gente de la comunidad trazó la fibra óptica cruzando las quebradas, ayudando a nosotros, a la empresa, a todos para poder, para que estos cables lleguen hacia su comunidad. Luego de eso, otra institución amiga, el Ministerio de Educación. ¿Qué hicimos con el Ministerio de Educación? Que se nos avalice la entrega de dispositivos tecnológicos, tablets, aquellos niños, niñas, adolescentes, los mejores estudiantes, pero claro, en el sector rural, si es posible, teníamos que entregar a todos porque no tenían una línea de comunicación, porque ahí venía el, el proveedor nos preguntaba, miren, ya van a dar internet, pero si los niños no tienen ni siquiera un celular para conectarse. Y claro, la siguiente, tener lugares cómodos, accesibles, que los niños puedan tener una banca, una silla para recibir sus clases, sus clases virtuales, con internet gratuito, con dispositivos, y esto genere que muchos de ellos, muchos de ellos no dejen sus estudios por no tener las posibilidades. es más, al momento, nosotros hemos reflejado resultados que más de 2.500 estudiantes se conectan a nuestras 11, a nuestras 22 puntos en las 11 comunidades rurales, personas que han dejado de caminar entre 8 y 10 kilómetros para buscar una conexión a internet, parecería algo irrisorio lo que les voy a decir a este momento, pero han dejado de gastar entre 30 y 40 dólares solo en conexión, en conexión a internet, porque tenían que destinar uno o dos dólares de datos a las personas que tenían algún celular para conectarse, tal vez, a ese día a sus estudios. Creo que el bono ahorita de desarrollo de salud, creo que se subió, si mal no recuerdo, a 55 dólares, creo. Y miren, dejar de gastar 30 dólares en conexión para ver que sus hijos no dejen de estudiar ya era una ayuda enorme. Voy a permitir pasarles un video, esperemos que tengamos el sonido, me confirman, por favor. No sé si se escucha. Yo me llamo Néstor, en la universidad, tengo 11 años, me hechicado en el paro de acá y me levanto a las 6 y media, 6 y 4, por ahí, antes de la escuela de cálpia estábamos estudiando bien, hasta que pasó la pandemia, pero ese día no empecé a estudiar porque nadie me ponía teléfono y me iba a la tienda a comprar una recarga pedía el teléfono que estaba 5 dólares y me daba para 15 días. y me jum könnten laちら Muy buenos días niñas y niñas, agradecerles por su actualidad, vamos a iniciar ya. ¿Qué es lo que está haciendo? Los rostros y la gente que jamás pensó en tener un dispositivo de este tipo, que jamás ni siquiera soñó en conectarse a internet, hoy eso es una realidad con nuestro proyecto de comunidades digitales.